¡Mi mundo LOL! ¡Chuffy, vamos a pasear! ¿Qué tal si vamos con nuestras mascotas también? ¡Dale! ¡Chuffy, atrapa la pelota! ¡Muy bien, ven aquí! ¡Mira qué torre tan bonita hice! ¿Ponemos flores en ella? ¡Oh, pastelito! ¡Oh! ¡Mira qué torre tan bonita hice! 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 ¡Tenemos que encontrarla ahora mismo! ¿Dónde estás? Chuffy, busca a la gatita. Chuffy, ¡la encontró! ¿Y ahora cómo la vamos a bajar de ahí? ¡Esperen! ¡Ya vengo! ¡Esto nos puede ayudar! ¡Hagámoslo juntos! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡No puedo hacerlo! ¡No funcionó! ¡Yo sé qué hacer! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ah, niñas! ¡Aquí se necesita un equipo especial! ¡Avirtimiento! ¡Un poquito más! 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 ¡Estoyullen! ¡Suscríbete! ¡Ten a tu gata! ¡Gatita! ¡Estás a salvo! ¡Qué bien que todos están en su lugar! ¿Y dónde está Pastelito? ¡Pastelito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pastelito! ¿Dónde estás? ¡Pastelito! ¿Pero dónde estás? ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¡Resiste! ¡Te vamos a salvar! ¡Hermanito! ¿Tienes más equipo especializado? ¡Necesitamos sacar a Pastelito! ¡Ay, chicas! ¡Ya lo voy a resolver! ¡Pastelito! ¡Estás vivo! ¡Pastelito! ¡Estás vivo! ¡Estoy tan feliz de que estás vivo! La próxima vez pongan más cuidado a sus mascotas ¿Y dónde está Chuffy? ¡Chuffy!